Fui a la compañía y me junté con el capo de marketing y le dije, mira, yo soy amigo de Moyo, conseguía Moyo, canté un bloco en Moyo, soy amigo de Natalia. Fanática tuya, por lo que... Fanática mía, que se compró todos mis discos toda la vida, entonces la pongo a ella y canta conmigo una canción angélica y nos divertimos mucho. El ha ganado mucho dinero con su carrera, gracias a vos en parte. El ganó mucho dinero, pero no te preocupes, yo voy a ganar mucho más ahora, porque yo tengo estilo. ¿En qué programa estás tú? En estilo. ¿Cómo? ¿Me afanaste el programa? No, notero era yo de estilo. ¿Vos eras notero de estilo? ¿En qué año? Vos sos un simple, bueno, sos un peloturo vos. ¿Cómo me estás robando a mí? Quiero que la gente lo sepa, que ese muchacho, ese muchacho, seguro que detrás de la piel es negro, me está robando. ¿Vos sos Ruben Rara? No, te juro que no. Sos un ladrón. Yo no soy ningún ladrón, ¿qué estás diciendo? Yo contigo no hablo más, te he terminado. ¿Y a Ruben Rara lo enterraste para siempre? ¿En qué lugar queda? Nunca se sabe poder estar acá mismo, Rara. No vino hoy, ¿no? No sé, pero tengo miedo. Tienes miedo que venga, ¿no? Puede ser hermoso, puede ser portero. Es capaz de cualquier cosa ese hombre, ¿eh? Puede ser cameraman también. Es él. ¿Ya está? No, no, no. No lo puedo creer. No, 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 no.